Antes de comenzar con el video, no te olvides de Illidary Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu World of War Classic por servicios de la tienda Battle.net. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le pregunte lo que desees y accedas a todos estos servicios que Blizzard tiene para ti. Una de las más grandes preguntas e incógnitas en la actualidad es cuánto gear score o cuánto item level debo tener para hacer las mazmorras gamma o en su defecto, la banda de ICC. En la modalidad, 10 jugadores, 25, modo heroico, modo normal. Y esto es muy cierto, no existe una información real ni oficial que te especifique cuáles son los parámetros, cuáles son los límites, cuál es el mínimo que deberías tener para poder hacer el contenido sin ningún problema. Para la gente que no sabe muy bien qué es un gear score o el item level, es básicamente un medidor del promedio del equipo que tienes. Quiere decir que mientras más alto sea este número, el promedio de todo el equipo que tienes va a ser muy superior. Ojo que no es lo mismo el promedio de tu equipo a decir que este equipo sea el correcto. Es como si a un placa le pusieras tela con espíritu. El gear score no te va a evaluar dependiendo de si llevas tela o placa, sino en general dependiendo del propio nivel del objeto. Esto es un dato no menor y muy importante por el que muchos jugadores a veces juegan con el hecho de que los que arman las raids o las mazmorras no te van a inspeccionar, no te van a dar anticlic y se van a poner a revisar pieza por pieza, ya que en un mundo ideal deberían hacerlo para mantener obviamente un buen equilibrio y un buen estado del grupo, pero la verdad es que la gente no lo hace porque es muy molestoso o te quita mucho tiempo, lo cual no quiere decir que esté bien. Pero aquí es donde también los jugadores se aprovechan y se colocan un equipo que no corresponde al de su personaje. Ese ejemplo de la tela y la placa es bastante exagerado, pero digamos trayéndolo a una perspectiva más normal, podríamos decir que está utilizando alguna pieza que le da una estadística que le favorece mucho menos, pero que la usa porque es lo que hay, es lo que consiguió, es lo que le cayó, así que se lo puede equipar para inflar o subir este gear score o item level. En este video vamos a hablar exactamente de estas cositas, lo importante que es y dependiendo de ello, cuánto es el GC real que necesitarías, tanto para hacer las mazmorras, las raids y todo lo que hemos estado hablando antes. Así que nada chicos, vamos con el video, vamos a iniciar con las mazmorras gamma. He visto que en estas mazmorras a veces entran jugadores con un gear de 4.5. Si eres tanque probablemente la tengas complicado, si eres healer no tanto y si eres DPS pues vas a estar muy abajo, vas a estar muy mal. Si bien esto viene a ser como entre comillas el límite, si tienes un grupo completo de no sé 2 o 3 con este gear score de 4.5, probablemente weepen mucho y la gente se frustre. Y si aún así ese 4.5 es falso, es decir, no se adhiere a las estadísticas correctas para que tu personaje esté mucho mejor, es el maldito infierno. Es un lugar muy desagradable, cualquier mazmorra que estés con gente de un 4.5 entre comillas falso, yo estimo que si se trata de un GC aproximado, un 4.8 estaría bastante bien, como mínimo. Ya si eres un 5.0, digamos que ese es un buen gear para que la gente no te vote. Si eres 4.8, quizás por ahí alguno pité, pero puedes hacer un buen trabajo. A partir de 5.0 en adelante, ya está súper bien, nadie te va a decir nada. Si entras siendo 4.5, probablemente te quiquen en algún momento. Alguien te va a ver y te va a expulsar, esperando que ingrese otro de mucho más gear score para hacer la run mucho más de smooth, por supuesto. Así que nada, es algo a lo que te tienes que arriesgar. Otro dato también no menor, es que si tú vas a entrar con tu amigo, supongamos que tienes un compañero que tiene un gear bastante elevado, un ejemplo, ¿no? Un 5.4 y tú eres un 4.4, quizás un poco inferior, probablemente puedas ingresar con ayuda de ese amigo. Pero claro, se entiende, es como una verdad silenciosa, es algo que no se ha dicho, pero que se presupone que tu amigo debería hacer tanto el DPS de él como también el tuyo. Es una forma de decir de que él tiene que carrear, él tiene que hacer el DPS que normalmente haría cualquier DPS, más el que te está faltando a ti por tener un gear bajo. Así que si tienes algún amigo que está súper bien armado, actualmente ya la gente llega a 5.7, 5.8, he visto jugadores de 6.0 actualmente, así no les estoy bromeando, si ingresas con alguno de esos amigos probablemente te perdonen. Pero bueno, esto es en el caso de los DPS. En el caso del tanque, un 4.8 está bien, siempre y cuando estés completamente capeado con tus estadísticas, es decir, tu golpe, tu defensa, ¿no? Para que no falles y para que tampoco te metan golpes críticos. Y con healer más de lo mismo, un 4.8 también es más que suficiente. Una vez terminado con las mazmorras y con este apartado, que sí, mucha gente me lo ha estado preguntando, vamos a pasar también a la raid. Para hacer ICC 10 normal, necesitas tener un mínimo de 4.8, pero la verdad es que actualmente muchos jugadores se inflan el GR, tal cual hemos estado hablando antes, así que al menos que tengas un 4.8 real, te recomendaría ingresar con un 5.0 de GR mínimo para un 10 normal. Para muchos de ustedes quizás piensen que es un número alto y que podría ser incluso menos, y la verdad es que sí, pero el GR a veces no es el correcto y eso genera que el DPS que debería estar, por ejemplo, en un muy buen nivel, esté en un nivel bastante bajo. ¿Cómo te das cuenta que tu equipo no es el adecuado? Fácil. Cuando, por ejemplo, revisas la lista de los ítem bis, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el guerrero, siendo un 4.8 real, me refiero a un guerrero DPS, podría llegar a esos 1.400 de Arpen, con ayuda del Mjolnirunstone, que es un avalorio que se vende ahí en Dalaran, que cualquiera lo puede comprar, y que aparte de eso, tiene todo su equipo bastante bien parado, con las estadísticas muy bien gestionadas, administradas, que van de la mano. No es que tenga demasiado golpe, o sea, si tienes tu 8% como guerrero, está muy bien. Pero si sumando todas tus piezas, tienes un 15% de golpe, eso no está bien y es un 4.8 no real. No la has optimizado para lo que debería ser ese year score exactamente. Lo mismo con los healers, por ejemplo, que a veces tienen piezas que no van de acuerdo a lo que ellos necesitan, eso también se vuelve un problema. Pero bueno, creo que ya estoy redundando mucho en esto. Para cerrar la explicación del ICC 10 normal, con un 5.0, entre comillas, medio inflado, está bien. Pero si eres un 4.8 real, de aquel que ha seguido la lista de los ítem B, de aquel que realmente se ha armado en fase 2 o en fase 3, y que no se ha puesto objetos aleatorios de por ahí, de la mazmorra gama, de los emblemas de triunfo, que ni siquiera completa la tierra. Este también es un dato súper importante, tienes que completar la tierra para que tu jefe, digamos, se vuelva verdadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer la modalidad heroica, obviamente, como vimos en el video pasado, hay muchos jefes que son bien complejos. Así que te mentiría si te digo que necesitas, pues, 5.2 o 5.3. Hasta te podría decir que, si todos son un mínimo de 5.5, tendrían una oportunidad real para hacer la mayoría de la banda. No te digo en su totalidad, porque para ser ciertos jefes no necesitas solo gear, necesitas también mucha práctica, experiencia, tomar buenas decisiones, y me refiero, por supuesto, no a los jefes finales de cada raval, aquellos jefes que están, pues, en un nivel un poco por encima de lo estándar como Príncipes en 10 heroico o Lich King en 10 heroico. El jefe no te va a asegurar hacerlo, pero al menos te puedo decir de que si es que sabes las peleas, tienes un mínimo de conocimiento de toda la raid en general, este jefe está muy bien. Si todos son 5.5, sí sale. Si son 5.4, si son 5.3, no creo que salen. Música ¡Gracias! 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 Ahora pasamos al modo 25 normal. Este modo en ICC sí necesitas un poco menos de GR. Tampoco es tan exagerado. Tener un buen GR de 5.2 o 5.3 yo creo que te asegura para que puedas hacer todos los jefes sin problemas a excepción de obviamente los que hemos explicado en el apartado anterior. Los jefes finales de cada Raval, el boss final. Esos jefes necesitas mucho más que un GR. Necesitas obviamente saber cómo hacerlo. Pero si es un core completo y todos son al menos 5.2 o 5.3 yo creo que sí, van a salir muchos jefes y vas a poder avanzar y tener un buen progres. Entre comillas no estarías carreando a nadie pero ya sabemos que esto de tener un buen conocimiento de tu clase y a partir de ahí desempeñar muy bien tu rol así tengas un 5.7 si no sabes cómo jugar en ese sentido pues de nada te va a servir. ¡Gracias! 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 En general hay muchas batallas en ICC que son un caos y que eventualmente si no prestas atención o te distraes vas a morir en el juego y vas a ser un wippe eventualmente! Sin embargo también creo que el uso de los wick auras tan específicos y tan geniales que prácticamente te marcan todo en la pantalla y te dan una mano o una herramienta brutal y muy buena hace que los jugadores más despistados o que tengan menos concentración o que no sean tan buenos en ese estilo tengan una mayor oportunidad de hacer todo. En lo personal yo le doy el crédito del éxito a los wick auras y en general a los addons que te avisan ya sea con sonidos, con marcas en las pantallas, te ayudan un montón. O sea, definitivamente, si no estuviesen los wick auras, muchísimos jugadores ni así fuesen 6.0 podrían hacer 25 oreo y necesitarían tener mucho más equipo porque se comerían varias mecánicas. La herramienta que te muestra en toda la pantalla y te dice cuidado, muévete, corre, stacéate o no sé, cualquier tipo de alerta es aquella herramienta que te esclarece básicamente el gameplay. Lo entiendes mucho mejor, es un antes y un después. Estas herramientas no existen en los servidores privados. Quizás algunas sí, no te digo, por ejemplo el dbm si existe y también otros addons que te marquen ciertas cosas por supuesto que también existen, pero no uno tan específico como toda esta industria de programación del wick auras donde se gestiona hasta tal punto de que cualquier cosita está mínimamente calculada para que salga en la pantalla. Creo que es una maravilla y eso es lo que nos permite a muchos de nosotros, me incluyo yo, creo que hablo por la gran mayoría de que nos ha facilitado el juego una barbaridad. Así que nada, es gracias a esto que podemos no comernos la mecánica, sobrevivir, hacer un mejor try y no necesitar un 6.0 o incluso 6.1 o 6.2 para poder hacerlo en modalidad heroica. Con que seamos 5.8 todos, 5.9 es un muy buen primer paso para tener la posibilidad de matarlo y por supuesto, matarlo. Pero claro, esto es desde la perspectiva de que todo salga muy bien. Si hablamos de Lich King 25 heroico, los primeros del mundo lo hicieron siendo 5.7, 5.8, pero nosotros desde una perspectiva más realista quizás necesitemos ser 6.0 porque sí, Lich King es como que un tier muy por encima de todo lo demás, ¿no? Mientras puedes hacer todo y CC 25 heroico hasta antes de Lich King, lo puedes hacer en 5.7, 5.8, 5.9 y al propio rey ex anime lo debes hacer en sí, un 5.9 o un 6.0 porque no somos esos profesionales, no somos esos jugadores tan 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 buenos. Así que nada, chicos, este ha sido el video de guías para que puedas ver con qué gear ir a las diferentes modalidades. Espero que te haya servido, te haya gustado este video. Si es así, sabes cómo apoyarme. Un saludazo para todos los miembros del canal que siempre apoyan la taberna del enano. Recuerde que hago sorteo para miembros y la próxima semana ya se viene el sorteo. Se viene un sorteo de tokens bastante interesante para todos ustedes. Gracias por apoyarme y eso es todo. Nos vemos, mi queridísimo crack. Se felicitó y creo que es lo más importante. Un saludo y nos vemos en otra oportunidad. Un saludo, adiós. Un saludo, adiós. Gracias por ver el video.